El equipo de ejemplar. Oye. Te reformen. Ok. Lleva dos. ¿Qué? ¿No activas? ¿Qué es Sergio? ¿Qué? ¿Activo? ¿Encintro? Acércate. 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 Si fuese mortal, ya te habría tratado por aquí. Edu, en un turno. Yo creo que debe ser el mechón este. Mi campo. Yo creo que debe ser el mechón este. Y cuando se mueve un poco de edad. Pasa que poco chumbo, ¿eh? Pasa el chumbo. Aquí, aquí. Ya, ya, ya. ¿Sabes? Mola. Sí que mola. Mola un poco. Y poco. Y mucho. ¿Qué es eso? ¡Lol! ¿Hazaco? Sí, vas acá. ¡Qué barata! Piede, sí. ¿Hazaco? ¿Hazaco? Con este no me juro, con este no me quedo, con este no me quedo, con este no me quedo. ¡Papá! ¿Qué va a irte, Lord? De aquí. Vamos rápido. Se contraís. Se contraís. Se contraís. ¿Vos? 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 ¿Movie? Y ya está. Tío. ¿Sí? ¿Por qué? OK. ¿Y ya está? ¿Novie? 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 Amén.